Y dijo, este es mi momento y no lo voy a dejarles aprovechar. Bartimeo sabía que donde Jesús llegaba, lo que estaba muerto recobraba la vida. Los enfermos eran sados por el poder de la palabra. Y él dijo, este es mi momento también. ¡Aleluya! Por eso es importante que cuando Dios haga algo en su vida, ya no calle, testifique de lo que Dios ha hecho en usted. ¿Sabe cuál es la mejor manera de evangelizar a otros? Hablando lo que Dios hizo contigo. ¿Sabe usted por qué Dios te ha permitido pasar por una crisis económica, por una crisis matrimonial, por una crisis familiar? ¿Sabe usted por qué? Porque el día de mañana otros van a estar en esa misma situación, pero tú vas a tener el derecho legal de decirle, si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo también. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alguien puede estar muriendo de cáncer, pero otro que fue sanado de lo mismo, le dice a él, yo pasé por ahí. Por eso es que Dios permite desiertos, crisis. Por eso es que en medio del desierto, Dios no quiere una murmuración, Dios quiere una alabanza en medio del desierto. Una alabanza, una alabanza. Este hombre tenía claro un principio importante en su aspecto. Él estaba convencido de que la solución a su problema no lo tenía el mejor médico, no lo tenía el abogado, no lo tenía el prestavista, no lo tenía el banco. Este hombre tenía un principio en su corazón y él entendía que el milagro que él necesitaba lo tenía ese que venía caminando tranquilamente en medio de la multitud. Ahí estaba el milagro. Él dijo, aquí está mi milagro. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden gritar conmigo? ¡Aleluya! Por eso yo le quiero dejar tres principios de reina en esta noche a ustedes. Primer principio. Aprovecha tu tiempo. Si hay algo que la gente o por qué la gente no entiende y da vueltas años y años en un desierto es porque no aprovecha su tiempo. Es decir, alguien pudo haber venido en esta noche con una necesidad y habiendo tanta gloria de Dios en este lugar es imposible que salga por esa puerta como entró vacío. ¡Métase en el fuego que da calor! ¡Aproveche que la gloria de Dios quiere llenarlo a usted! ¡Llenar su casa! ¡Llenar su familia! ¡Aleluya! Aprovecha bien tu tiempo principio de reina porque hay gente que no recibe nada de Dios porque toda la vida están allí. ¡Hermano! ¿Cuándo se va a congregar? Mañana. Toda la vida están diciendo mañana. ¡Hermano! ¿Cuándo va a perdonar usted? Mañana. ¡Hermano! ¿Cuándo va a pedir perdón? Mañana. ¡Hermano! ¿Cuándo va a dejar de guardar odio en su corazón? Mañana. Y mientras el mañana llega tu corazón se pudre porque el que guarda odio en su corazón él solito se hace daño. ¡Amén! ¡Hermano! ¿Cuándo se va a congregar? ¡Tumorro! ¡Hermano! ¿Cuándo va a comenzar? De diez más para salir de la liquidez y pobreza. Mañana. Y toda la vida está en mañana. Por eso nunca arrebatan su milagro porque la palabra de Dios me dice a mí ¡Hoy es el tiempo aceptable! ¡Hoy es el día de salvación! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy es el día donde Dios quiere llenar tu espíritu y tu corazón y tu vida! ¡A su nombre! ¡Hermano! Segundo principio que yo le quiero dejar en su espíritu esa noche domina tu miedo ¡Ah! Díganle que tiene a su lado domina tu miedo ¿Por qué domina tu miedo? Porque habrá gente que va a querer oponerse para que tú no recibas el milagro ¡Uh! me encanta esto habrá gente que se levantará en contra tuya habrá alguien que va a querer desenfocarte ¿sabe por qué? porque ellos tienen mentalidad de pollo lo voy a decir más suave tienen visión terrenal pues así suavecito entonces visión terrenal porque cuando alguien tiene visión terrenal entonces toda la vida pasa diciendo no puedo no puedo no sirvo no sirvo no puedo cuando la palabra de Dios me dice a mí todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece todo 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 lo puedo en Cristo porque Él me fortalece ¡Aleluya! el que tiene hermanos amados visión terrenal y está enfermo toda la vida pasa siendo suya la enfermedad y a esto y esto le encanta al enemigo ¿sabe? de lo que yo les estoy hablando hay gente que como tiene visión terrenal siempre pasa diciendo hay mí hay mi presión alta hay mi cáncer hay mi azúcar en mí ¿quién te ha dicho que la enfermedad es tuya? si Jesús ya la clavó en la cruz del carvario la enfermedad donde pertenece a ti simplemente tienes que desecharla a su nombre el que tiene visión de reino y está enfermo escuche comienza a declarar no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová eso es visión de reino entender que la enfermedad no le pertenece a usted extiende tus estacas ser la mentalidad del reino ensanque el sitio de tu tienda aleluya Bartimeo posiblemente le dijeron callate ciego callate imagínese la multitud de hermanos y Bartimeo en medio de ellos apartando Jesús Jesús imagínese cuántas cosas le pudieron haber dicho al pobre ciego hermano Dios mío quisieron desenfocarlo ah pero escúcheme ciego si loco tal vez también loco hermanos pero este hombre tenía sed de ver al Dios del cielo operando un milagro en su vida este hombre tenía sed y razón tuvo Jesús cuando dijo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados dijo Jesús quienes son los que arrebatan el milagro los que tienen hambre posiblemente hay gente en este lugar que no le importa la presencia de Dios ellos vinieron a platicar a pasar un rato social pero también posiblemente hay personas que desde que entraron por esas puertas hicieron lo que dijo el salmista entre por sus puertas con acciones de gracia y a sus atrios con alabanza alaben alaben bendigan su nombre alaben 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 esos son los que arrebatan su milagro digan conmigo aleluya y entre más le gritaban callate con más ganas gritaba el ciego jesús aleluya y de repente jesús iba caminando se para y lo voltea a ver y lo llama y mire como cambian las cosas ahora la multitud que le gritaba callate el ciego está loco callate estérico pero cuando ven que jesús se para y lo llama entonces le hacen el pasillo y le dicen partimeo te llama ellos sabían que cuando jesús llamaba es porque el milagro estaba hecho porque ese te día el milagro el que tiene el milagro te llama en esta noche por su nombre y te dice mi hijo eres tú yo te pide de que te formé en el diente de tu madre aleluya apláudale fuerte al dios del ciego al dios de la vida y un tercer principio que te quiero dejar en esta noche grabado en tu espíritu tira tu capa partimeo tuvo que tirar la capa de mendicidad que lo representaba ante el pueblo como mendigo muchos en la vida van cargando una capa de mendicidad muchos en la vida van toda la vida hermano van causando lástima hermano cada vez que usted la encuentra y como esta hermana ay vida en la rabadilla ya ya no me funciona el siguiente día es otra cosa que no le funciona ay mi riñón ya no me siento toda la vida hermano dios mío que crisis hermano toda ay como esta hermana mire hermano que estoy preocupado porque es que toda mi familia padece de azúcar en la sangre y ya siento que mi sangre parece horchata fíjese que eso yo digo toda la vida hermano toda la vida diciendo ya no me funciona esto ya no me funciona el otro hermano hermano fíjese que ya me dicen ojito de cielo y por qué hermana porque en uno tengo nube y el otro me relampaguea y el otro y el otro y el otro no es verdad que crisis hermano todos ustedes tienen que entender que los de reino aprenden a hablar hablar como hijos de reino esos no son los que hijos de Dios ustedes son hijos de reino y tienen que aprender a hablar como tal aleluya a su nombre posiblemente posiblemente digamos que posiblemente tus antepasados cargaron esa capa de medicidad pero te traigo buenas noticias cuando tú vienes a Cristo Jesús tus generaciones comienzan a heredar los cielos abiertos para ellos se acabó la capa de medicidad ellos van a marcar una diferencia en la tierra porque tú eres un embajador del reino y los embajadores del reino entienden que hay alguien más grande que camina delante de ellos por eso decía el salmista aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infunden en aliento tenemos que aprender a hablar entonces si te sientes derrotado vengo para decirte de parte de Dios no te desanimes porque tú hoy no determina tu mañana tu presente no determina tu futuro si Dios está contigo algo nuevo todo puede cambiar de un segundo a otro porque Él es el Dios de ayer Él es el Dios de hoy y Él es el Dios de los siglos por los siglos de los siglos póngase de pie y den el mejor aplauso al Señor Jesús en esta noche porque Él es el Dios que va delante de usted como poderoso guerrero como poderoso gigante aplausos aplausos hay vida hay vida de Dios esta noche hay fuego de Dios esta noche hay milagros en esta noche para ti porque tú eres un embajador del reino tú no eres cualquier cosa tú vales la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario aplausos yo quiero que por favor cerremos este tiempo y como hijos del reino quiero que se venga al altar y nos hagamos un nudo estos 10 minutos que restan véngase que no se quede nadie en la silla porque hay una gloria de Dios que ha descendido a este lugar las aguas se agitan algo de Dios está sucediendo ahora vivo hay una presencia del Espíritu Santo en este lugar véngase véngase porque el que vino enfermo ya fue sano por la palabra algo algo se gesta en tu espíritu ahora arroja tu capa esta noche nunca vuelvas a decir no puedo prohibido para ti decir no puedo Jesús 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 prepárese porque hay una gloria de Dios que lo va a envolver en esta noche prepárese prepárese porque hay una gloria de Dios que lo está envolviendo en esta noche hay gente que va a sentir que alguien lo abraza pero no es alguien hombre humano en la misma gloria de Dios que ahora mismo te abraza prepárese porque una corriente de fuego del Espíritu Santo llena tu vida ahora mismo oh más 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 en esta noche más más Espíritu de Dios Espíritu de Dios más en esta noche yo formé tus huesos desde que estabas en el pie de tu madre dice el Señor ahora por lo tanto yo te lo remuevo en esta noche no temas no temas porque esta es la noche de tu milagro no temas porque mi abrazo en esta noche fortalece todos tus sistemas todos tus sistemas vuelven a la normalidad oh oh da ra ra que te libras celebre que el dolor más Espíritu de Dios más Espíritu de Dios más en esta noche sobre ella más sobre ella y el Espíritu Santo fuego recibe el Espíritu de Dios porque hay una braza de la madre pastilla y el Espíritu de Dios más 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 recibe hay una lectura de tres el Espíritu Santo para ti ahora más 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 recibe el Espíritu de Dios eres famoso el Espíritu de Dios ¡Brasil! 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 ¡Brasil!